El 16 de abril de 1998 se inauguraba en Valencia, España, la ciudad de las artes y la ciencia, una de las obras más famosas del arquitecto Santiago Calatrava, que realizará junto a Félix Candela y los ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro. La inauguración del complejo se patentó con la apertura de un remisferic, el edificio con forma de ojo que constituye la sala de proyecciones más grande de España, con tres sistemas de proyección integrados, el IMAX DOM, Cine Digital 3D y proyecciones digitales capaces de realizar representaciones astronómicas y espectáculos de entretenimiento.